¿Qué es la PlayStation 5? Que no daba imagen, la reinicié varias veces, pim pum pam y no pasaba nada Y resulta que era un problema de suciedad, o sea mugre húmeda en el puerto USB Pero claro, eso no se podía limpiar por métodos normales Necesitabas con un hisopo, no sé qué cosa Cuestión, yo no lo hice Todo muy lindo, ya tengo mi PlayStation 5, ya puedo jugar perfectamente Anda todo perfecto, todo de 10 impecable Pero claro, como al principio no se sabía cuál era el problema Se analizaron todas las opciones o posibilidades O como le quieran decir Y para eso se desmontó, se desarmó la consola Que esto ya lo había hecho yo más de una vez Cuando quería limpiar con la aspiradora de mano Y resulta que colateralmente se descubrió otra cosa Y que ahora me da un poquito de miedo Porque estuve viendo bastantes videos Y este tweet del técnico este que dice que no hay que ponerla en vertical Sino que hay que ponerla en horizontal Porque el metal líquido se va todo para abajo Y si la esponja no absorbe bien el metal líquido Y cae una pequeña gota a otro componente Hace un cortocircuito y se muere la consola ¿Qué pasa gente? Al desarmar la consola nos dimos cuenta De que el metal líquido está todo derramado para abajo No se cayó nada porque la esponja lo absorbió Pero está como debe estar Porque yo tengo la consola siempre en vertical Siempre la tuve en vertical Nunca la cambié de posición Siempre en vertical Y claro, ahora me empezaron a generar varias dudas Sobre cómo poner la consola Porque voy a ser sincero A mí me parece mucho más estético Tenerla en vertical que en horizontal Y aparte me da una paja pero tremenda Cambiar la base Ponerla del costado No sé Lo hice una vez y no tengo más ganas de hacerlo Así que nada, eso Ese es el tema en el que estoy pensando seriamente Porque ya veo que se reparó la consola Y lo que falta es que la tenga que volver a reparar Por otro problema ¿Ustedes qué dicen gente? ¿Debería dejar la consola en vertical O colocarla en horizontal? Me gustaría leer sus opiniones abajo en los comentarios Y de paso díganme ustedes ¿Cómo usan las consolas? Las consolas que se pueden poner de ambas formas No me digan la Playstation 1 La uso en horizontal Porque ya sé que la usas en horizontal Y si se preguntan por qué no estoy mostrando ahora la Playstation 5 Es porque la tengo en el comedor En el living, comedor, living, comedor Y si no me creen Es tan fácil como ver mis historias En las que subo de vez en cuando Que estoy jugando al FIFA O al Elden Ring O al juego que sea Así que gente Les recomiendo que me sigan en Instagram Gameon que lo tienen abajo en la descripción Y si quieren Me pueden seguir al personal Saben que me llevo un montón Dejando un buen like Suscribiéndose al canal Y activando la campanita Para no perderse ninguno de mis videos Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!